Acá la iniciativa es tratar de juntar alimentos no perecederos para los que menos tienen. Esto que abarca los dos merenderos de Santa Fe, Barrio La Loma y Barrio Santa Rosa. Así que vamos a tratar de hacer algo para juntar un poco de alimentos y un poco de leche y todo lo que sea no perecedero para los que menos tienen. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, consiste en 24 horas solidarias a puro pedal. Arrancando el sábado 22 de septiembre a las 3 de la tarde desde Bombero Voluntario. De Fran. De Fran, obvio, de Fran. Y bajándome de la bicicleta el domingo 23 a las 3 de la tarde. Son 24 horas sobre ruedas a puro pedal. Modalidad paseo. Obvio está toda invitada la gente de San Carlos, todos sus alrededores. Va a ser modalidad paseo, todo en familia, con la abuela, la mamá, el papá. Y con la consigna de traer un alimento no perecedero para los que menos tienen en este caso. ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Qué es lo que te lleva a esta cruzada solidaria? Bueno, siempre estoy haciendo algo por lo demás. Hace poquito hice una bicicleteada de Lujana a Fran por un amigo. Y siempre me gustó el poder ayudar al que menos tiene. Y en una movida que hicimos en Santa Fe, estuve en estos merenderos y vi la necesidad y dije, bueno, acá hay que hacer algo. Y bueno, me propuse esto y bueno, estoy dándole manija y espero que la gente venga a colaborar conmigo. Bueno, ya sea de San Carlos, todos los alrededores y todos los ciclistas que me conocen. Para darle una iniciativa a esto tan lindo que es el poder ayudar, como siempre digo, al que menos tiene. La idea es que puedan acompañarte en bicicleta, ir a la par caminando. Digo, va a ser bien de paseo, pero fundamentalmente acercar el alimento. Sí, seguro, seguro. Para que la gente entienda es modalidad paseo. Acá no se cobra inscripción, acá no se cobra nada. Simplemente hay que traer un alimento no perecedero. El que pueda, el que no pueda, igual va a ser bienvenido, va a ser bien recibido. La consigna es salir, recorrer las calles de Fran, divertirse, pasarla lindo y tener un grato recibimiento de toda la gente que va a venir, ¿cierto? ¿Tenés un entrenamiento para, digo, no bajarse la bicicleta 24 horas? La idea sí, la idea es, bueno, lo estamos planeando con Marcelo Di Giorgio, un amigazo, un deportista, mi ídolo aparte. Y bueno, él va a ser el que más va a diagramar el tema de comida. Pero sí, esa es la idea, tratar de aguantar las 24 horas sobre la bicicleta. Qué interesante que se piense en lo que menos tienen, ¿no? Digo, esta es una oportunidad ineludible para ayudar. Seguro, seguro porque uno siempre tiene que mirar un poquito para atrás. Uno piensa en los chicos, hay mucha gente que no tiene... Yo estuve en el lugar y sé lo que es la necesidad. Gracias a Dios a mí no me falta la leche, no me falta la comida, pero hay que mirar para atrás. Y lo poco que puedo hacer y lo poco que puedo juntar va a ser bien recibido para esta gente y vuelvo a repetir, para los que menos tienen. Muy bien. Sin inscripción previa, solamente concurriendo el sábado 22 a bomberos voluntarios. Exactamente. A partir de las 3 de la tarde están todos invitados. La consigna es un alimento no perecedero y por supuesto, los ciclistas, bueno, ya saben cómo es la modalidad. Traerse el agua, alguna barrita de cereal y van a ser bien recibidos y esperados. Modalidad paseo, muchachos. Pero por la duda, porque los chicos que andan en bici por ahí piensan que va a ser algo. No, no, no. Paseo, recorriendo las calles de Fran, saludando a uno, a otro, para que venga el abuelo, la tía, todo. Para finalizar, ¿qué te dijeron los organizadores de estos merenderos en Santa Fe cuando llevaste esta iniciativa? Bueno, imaginate, cuando vos vas con algo así, la gente por ahí no tiene palabra para expresar. Y uno tampoco tiene palabra para a veces decir lo que va a hacer. Esto tiene que salir del corazón. Entonces, la consigna es esa. Ayudar a los que menos tienen y vamos por todo, muchachos. Entonces, me dan una mano y juntamos y llevamos a esta gente a los que menos tienen. Muy bien. ¿De dónde sos? Bueno, estoy viviendo en Fran, Santa Fe, hace casi 30 años, pero soy nacido en General Pinto, provincia de Buenos Aires. Muy bien. ¿Y siempre vinculado al deporte o en estos últimos años? No, no, no. Hace 20 años que estoy corriendo en bicicleta. He corrido en San Carlos con excelentes corredores. Siempre tengo como aneda con Matías. Matías, un corredor, sí. Matías Bolino, un corredor grandioso. Así que siempre he estado ligado al ciclismo. He tenido 15 años de logros importantísimos. Y bueno, ahora estamos medio alejados por razones laborales. Pero siempre haciendo algo. Muy bien.